muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo pedir y vamos a empezar el segundo evento el desafío de las flores en el viento y vamos a hacer lo que es la del levantamiento vale vamos a hacer esta de aquí vamos a ver cómo nos va nos piden 3200 y esperemos y nos dé un poco de suerte para que lo hagamos bien y perfecto vale vamos a empezar y perfecto vale perfecto no hay más aunque lo correcto es aquí no y ahorita con los con las cosas esas de ahí vamos por las flores hay otro lado no por aquí entonces supongo que hacia atrás no este es más alto no pongo uy carajo no llego no llego ah no llegué pucha no es puerta largué porque debía haber agarrado esa flor bueno bueno no seas así perfecto, ¿y cuál me falta? el aroma amarillo perfecto llegamos, llegamos, llegamos uy, si lo alcancé a agarrar si, si lo alcancé a agarrar bien, perfecto bien, salió, bien chicos esa ha sido la misión o el evento, espero les haya gustado, yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima, o sea, antes de decirles algo en suplices, he echado muchas ganas al estudio cortense bien, chao bye, bye chau